La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Usted va a quedarse sorpreso porque por toda la eternidad va a haber trabajo Jesús dijo, mi Padre siempre está trabajando y yo hago mi trabajo con Él Nosotros vamos a estar el tiempo entero trabajando El trabajo fue dado para el ser humano antes del pecado original Lo que pasó con el pecado original, con la maldición por consecuencia del pecado de la primera pareja Es que vino el sudor, la dificultad, los problemas, las enfermedades Se ha complicado el trabajo, se ha tornado más pesado Pero el trabajo siempre existió y siempre va a existir El trabajo hace parte de cómo Dios ha creado el ser humano Dios no creó el ser humano para ser perezoso Dios está siempre creando, haciendo, ejecutando El ser humano también le fue dado esta energía continua Y Dios pasó eso Él podría haber hecho el ser humano como algo sin necesidad Como un adorno Y no somos adornos La mayoría no La mayoría sabe que es trabajo Y si tienes suerte de casarse con un hombre rico y te pones viuda Puedes tener una vida más fácil Pero eso es difícil Son pocos hombres ricos que van a morir temprano Ellos por lo general pagan tratamiento y viven mucho Entonces no se arriesguen eso De cualquier forma Dios hizo el ser humano de forma que él pueda trabajar Y Dios dice que quien no trabaja no come Si no trabaja entonces muerra Es una traducción actualizada Muera de hambre aún ¿Por qué Dios nos hizo así? Porque el trabajo es importante para nosotros Es importante para nosotros Y en la iglesia no es diferente Los mismos elementos que hacen el trabajo ser importante en la sociedad y en la familia Lo son también en la iglesia Déjame darle algunos ejemplos Usted sabía que la autoimagen es construida Usted que tiene niños Es importante que entienda Es sobre el trabajo Por eso es que un niño que tiene tareas en la casa Barre, lava, lleva la basura O ayuda a cocinar O pone los platos en la mesa Arregla su cuarto Esos niños tienen una autoimagen mucho superior Que un niño que tiene empleada para hacer todo Segundo Los niños que participan trabajando en algunas cosas Él tiene un sentido de aprecio por la familia Una valorización increíble Que lo deja muy menos vulnerable A los vicios Y al peligro de envolverse con malandros y eso 80% de los niños que tienen trabajo en casa No se van a meterse con las drogas O con caminos equivocados Entonces Dios puso eso para un bien Toda la familia necesita trabajar Infelizmente El motivo fue bueno Que empezaron a poner leyes Y algunas otras leyes contra el trabajo infantil Pero todo lo que sirven en el mundo Empezó a trabajar bien joven Todos los presidentes, los millonarios Y ahora queremos eliminar eso Yo pasé un video para Haifi sobre eso Amigos, Dios hizo el trabajo Como algo integral en la vida del ser humano El ser humano necesita trabajar Por eso la persona que se jubila La persona que se jubila Y se jubila no tiene más nada que hacer Y para aprovechar la vida Ella va a quedarse viendo televisión Comiendo Va a morir En un espacio de tiempo más corto Entre 5 y 7 años Vas a morir Porque Dios no hizo el ser humano Para ponerse ocioso Incluso te pones Aburrido Entras en depresión Y eso Eso afecta El cuerpo, la salud Entonces a un jubilado Tienen que encontrar algo que hacer Un trabajo que hacer Para la salud Porque Dios no piensa diferente Sobre la iglesia La iglesia La Biblia dice en varios lugares Es el cuerpo de Dios en la tierra Es el cuerpo de Jesús Vean Su cabeza piensa así La casa está sucia Eso es en tu cerebro La casa está sucia Y necesita ser limpia Pero es el cerebro que va a limpiar No, eso es el cuerpo Entonces el cuerpo Ejerce Lo que la cabeza piensa La iglesia dice que Jesús Es el cabeza de la iglesia Nosotros somos el cuerpo Nosotros Hacemos lo que Jesús Está haciendo en la tierra Dios nos dio este privilegio Porque Él quería que fuéramos bien integrados Bien de salud espiritual De salud física Dios quería que nosotros Tuviéramos esta integración Y que todos Todos sus hijos Hiciéramos en su servicio Por eso en el libro de Efesios Capítulo 4 Efesios 4 Nosotros leemos a dos semanas Dios pone Dios puso en su iglesia Pastores Apóstoles Él puso apóstoles y profetas Para escribir Y puso pastores y profesores Y entrenadores Para entrenar su pueblo Vea lo que dice en versículo 12 Para preparar a los santos Para la obra del ministerio ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los santos? Apunta a los santos Mi infancia Mi infancia Mi vecino Para irritarme Él decía Santo Tú eres santo Y yo le atiraba piedras En su cara Para probarle que no era santo Pero un día entendí que yo era santo Por eso es que no voy al infierno Cuando yo entregué mi vida Para que el Señor fuera mi Señor Yo lo invité para que fuera mi jefe La Biblia dice que el Espíritu Santo Que es el Espíritu de Jesús Que murió y resucitó Galatas 4, 6 Él entró en mi espíritu Dios hizo nuestro espíritu Porque nosotros tenemos tres partes Deben saber eso Y yo voy a repetir Usted tiene tu espíritu Tu alma y tu cuerpo Tu espíritu Es lo que hace que tú vivas Es lo que recibimos de Dios Es el soplo Es el aliento de vida Yo entiendo que el espíritu Está en la sangre Es ligado al ADN Y ese espíritu fue hecho Para recibir el espíritu de Dios Dios cuando hizo el espíritu humano Él lo hizo de una forma Que él pudiera recibir Por eso es cuando una persona Va para un terrero De hechizaría Estas cosas Se puede bajar un espíritu Porque nosotros somos hechos De una forma que algunos espíritus Nos pueden poseer Pero Dios hizo eso Porque un día El espíritu del propio Dios Jesús Cristo Iba a habitar en nosotros Pero hay una diferencia Que en el terrero Tú puedes sacar aquel espíritu A veces Llevas a un pastor Y le das una tapa en la cara Y ora O va para un terrero Y va con un espíritu más fuerte O para un exorcismo Pero Jesús dice que cuando su espíritu entra Nunca te dejaré Nunca te abandonaré Es permanente Usted puede equivocarse Pero Él no te deja Te puede ser preso Pero Él va contigo Él te puede llevar al cielo Antes de la hora Pero Él va contigo Nunca te va a dejar Eso es el espíritu Pero cuando Él habla Santo Significa que tú eres perfecto Cuando Dios te mira Él te ve perfecto Eso es el depósito Que garante tu salvación Por eso puede decirte Decir Yo soy salvo Y voy al cielo Si realmente has entregado Tu vida a Jesús Entonces en esa parte Tú eres perfecto Eres santo Mira a la persona Que está a tu lado Y diga Santo Santo Eres un gran santo Ahora No te pongas muy feliz Porque hay dos partes De tu cuerpo Que aún hay mucha Podrida Mucha parte podrida Parte de nuestra alma De nuestro cerebro Y eso hay mucha Putrefacción ¿Estás de acuerdo? Que hay mucha Podrida Mucha parte podrida Y los que no son Los que están diciendo Que no son Son aún más Que los demás Entonces hay muchas cosas Que necesitas cambiar Y nuestro cuerpo No necesita hablar Ella va Se va pudriendo Cada vez más Con la edad Yo estoy esperando A cualquier momento Que los Los cuervos Empiecen a A pasear Por mi casa Entonces Estas partes Se van a cambiar Y esta parte De nuestra alma Eso va a ser transformado Mientras vamos Aprendiendo La palabra de Dios Y Dios va Perfeccionando Esta parte Para que sean Compatibles Con el espíritu Que tenemos Que es Santo Entonces El cuerpo Que un día Dios también Lo va A compatibilizar Que va a ser Un cuerpo Inmortal No va a sufrir De enfermedades Va a ser Perfecto Igual Al espíritu Y al alma Entonces por eso Dios dice Que somos Santos Usted es santo En ese sentido Pero no pienses Que no tienes Pecado Algunos evangélicos Creen que no tienen Pecado Porque la Biblia Los llama Santos Solo el espíritu Es santo En nuestra carne No somos santos Para preparar Los santos ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos Para la obra Del ministerio La obra del ministerio No es para ser Hecha por los pastores Y los líderes No es oro Para ellos Es para todos La obra de Dios Es para el cuerpo Y el cuerpo Somos todos Y es El cuerpo Que hace Las direcciones Del cerebro Para que el cuerpo De Cristo Sea edificado Yo hablé Hace dos semanas Atrás Que la obra De la iglesia Se divide En dos partes Se recuerda Nuestra misión Está compuesta De dos partes Nadie se recordó En el primer culto Me sentí mal Porque cuando El profesor Enseña Y la gente no sabe Es porque el profesor No enseñó En el tiempo De infancia El profesor Reprobaba Todos El problema Es del profesor Y no de los alumnos Porque el profesor No ha hecho Una buena clase De cualquier forma Nuestra misión Tiene dos partes Es una misión De De dos direcciones La primera Es evangelizar Evangelizar ¿Qué es evangelizar? Llevar las buenas noticias De que las personas No necesitan Ir al infierno No necesitan Ir al lago de fuego Y van a vivir En esta tierra Por siempre Sin problemas Sin enfermedades Es una maravilla Van a aprovechar El cielo Esta tierra El cielo también La santa ciudad El paraíso Los jardines Del paraíso Van a aprovechar Incluso Pareceme Que algunos Otros Planetas Eso es clase De escatología Y tienes que hacer Seminario Para poder saber Y nuestra segunda Tarefa Es cuidar A nuestros hermanos Este culto Son mejores Que lo del primero Yo creo que el primero Aún está Con la barriga Llena del almuerzo Bueno La segunda Tarea Es cuidar De nuestros hermanos Para que Él también Sea fuerte Y sea Una persona Útil En el cuerpo En el cuerpo De Dios 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 No ha creado Perezosos Dios Ha creado Trabajadores Batalladores Personas Con energía Pensamientos Para ejecutar La obra De Dios Todo el mundo Y hoy Es el día Que vas a encontrar Un trabajo Para hacer Y quien no tenga Va a encontrar Hoy Solo vas a salir De esta iglesia Cuando tengas trabajo Porque Eso es importante Para tu autoimagen Para sentirte Participante Del cuerpo De Dios Para tener A su vida Responsabilidad En tu vida Con Dios En tu crecimiento Eso es importante Es importante Que un día Tenga todas Recompensas Que van a venir Para los que han Trabajado Para que un día Escuche de Jesús Bueno y fiel Siervo Sobre el poco Fuiste fiel Y sobre lo mucho Te pondré Entonces Eso es importante Dar una oportunidad Para que la próxima Parte de tu vida Es lo que llamamos La vida eterna La vida eterna En verdad Ya ha empezado Pero la próxima Etapa Para que entres Bien En esta etapa Entonces Dios Nos da Esta oportunidad Por medio De servir Dios habla Sobre ese Asunto En cuatro partes De la Biblia Romanos 12 Primera de Corintios 12 Efesios 4 Y Primera de Pedro 4 Romanos 12 Primera de Corintios 12 Efesios 4 Primera Pedro 4 Después en tu casa Puedes leer Y vas a tener tiempo Para leer Todos estos versículos Pero son cuatro capítulos Interligados Que hablan de la misma Cosa Y Él viene a hablar Sobre nuestra necesidad De hablar De trabajar Para este fin De trabajar Dios nos ha dado Para cada uno Algunas aptitudes Algunos talentos Kobe Bryant Que ha muerto Él fue dado Por Dios Una capacidad Increíble De jugar Baloncesto Básquetbol Yo quisiera Jugar como él Y ganar su dinero Como él gana Pero Dios No me ha dado Este talento Él debería Haberme dado Un metro más De altura Entonces Por obvio Que ese no es Mi talento Entonces Dios nos da A cada uno Talentos Para que Hagamos Trabajos Dentro de la iglesia Entonces Dios Ha dado Talentos especiales Para algunas personas Aquí Esos Los Talentos Que la Biblia Habla Para que Puedas ejercer Un trabajo En la iglesia Para que Esta crezca Para que tú crezcas Para que seas feliz También Nosotros vamos a mirar Hoy entonces Diez ¿Cómo se dice? Diez hechos Diez hechos Verdades Que Dios dice Sobre Sobre La parte De nosotros De que nosotros Los sirvamos Dios nos ha dado Esos talentos Y Dios quiere Que nosotros Nos sirvamos Allí Sobre Este talento Yo vi que Usted Tiene una buena voz No sé si es tú O tu hijo Pero vi que Tienes una voz Muy buena Eso me dice Que Hay uno que canta De mi lado Que Hasta yo Canto mal Entonces No es Eli No es Eli Eli canta bien Solo estoy hablando Eso porque Ninguno de los dos Que sientan De mi lado Están aquí Bueno Si usted canta Si usted canta así Hoy en la noche No vayas al coral No vayas A buscar Tal vez Al nueva alerta Porque una voz De esa Asusta a cualquiera No necesitas un arma Entonces Dios quiere Que usted Encuentre Aquel lugar Donde vas a servir Con lo que Dios Te ha dado El talento Que Dios Te ha dado Y En todos Estos textos Dios Apunta Que Todos Somos Un cuerpo Somos diferentes Miembros En un mismo cuerpo Entonces Él va a hablar De estas Diez verdades La primera Es que Independiente Del talento Que tienes En el Romanos 12 Del 3 a 11 En el 3 Romanos 12 3 Que nosotros Necesitamos Déjame buscarlo Es importante Pues Por la gracia Que me ha dado Por la gracia Que se me ha dado Les digo A todos ustedes Nadie Tenga Un concepto De sí mismo Más alto Que el que Debe Tener O sea No te creas Mucha cosa Usted necesita Saber Lo que haces Bien Y debes Usar aquello Para la honra y gloria De Dios Pero no debes Creerte El mejor El rey El mejor De los mejores Sea Sea humilde Sea humilde Si no Más bien Piensa De sí mismo Con moderación Según la medida De que fue Dios Le haya dado Entonces Todo lo que tenemos Es gracia Entonces Aquella persona Dios dice Incluso Que Dios Ha dado Talento Para ganar Dinero Pero no Piense Que eso Es para ti Si Gasta Todo ese Dinero Solo Contigo Tú te vas A arrepentir Porque Dios Se ha dado Esta capacidad Para que su iglesia No tenga necesidad Que usted Ayudara A las personas Con necesidades A misionarios Pagar alquiler En Perú Y Dios Ha dado Para algunas personas La capacidad Para algunos Y para otros No Dios le dio La capacidad De cantar Entonces Solo porque Tiene un talento No te creas Mejor Que otra persona No lo menosprece Porque El ojo Puede ver La basura Pero si no hay Mano El ojo No va a poder Limpiar nada Entonces Va a ser Algo terrible Porque va a ver Y no va a conseguir Hacer nada Entonces Todos trabajamos Con un cuerpo Y necesitamos Uno del otro La primera verdad Es que no debes Creerte Mejor que los demás Solo porque Tienen algún tipo De talento Por ejemplo Alguien que tiene Una voz Increíble Y la gente Wow Pero el que sabe Limpiar Es tan importante Cuanto Porque si alguien ¿Cómo la persona Viene a escuchar Si alguien No va a ayudar A estacionar A estacionar el carro Si allá afuera Choca el carro Y pelea Y no Ni siquiera va a llegar Para escuchar La prédica Si no hay El anfitrión Que ayuda A aquella gente Que está hablando Y no dice Entonces la persona Va a dejar De hablar Y va a escuchar Entonces Todos son importantes Lo que Dios Está diciendo Y Dios le ha dado A cada uno Un talento diferente ¿Sabe cuál es el don De el talento De un anfitrión? Es una persona Que se ríe Que es Es la persona Que es un poco Más atrevida Y dice Cállate Si quieres hablar Vaya para afuera Entonces Él todavía Se reí Necesita ir Allá afuera Para hablar Aquí no se puede Poner el teléfono Allá afuera Allá afuera Eso es una dádiva Y no es para cualquiera Entonces Los que son Los que son Cualquier cosa Ya se ofenden No pueden estar En este ministerio Yo no dije Cascadura 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 Entonces Algunas personas No se ponen Mal A veces A veces Se vuelven amigos Después Fue bien tratado Por una persona Ignorante Y después Esta persona Se convirtió Cambió Y Y se arrepentió Y pidió Perdón Y se volvieron Amigos Una hermana En el estacionamiento Y ella dejó El carro En medio De la calle Y llegó Y el hermano Entonces Hermana Y había Otro Que le daban Por eso Yo no trabajo En el estacionamiento Porque yo iba A espichar el caucho Yo no tengo Este don Entonces Hermana Tienes que llevar El carro Para allá adentro Tienes que llevar El carro Entonces Él llevó El nuevo alerta Y En una Tranquilidad Y entró En el carro Molesta Y Yo era muy ignorante Y después Ella dijo Muy ignorante Como esta iglesia Cambió mi vida Yo creía Dueña del mundo Porque tenía carro Y una Licencia Para manejar Segundo Dios dice Que es bueno Que intentes Trabajar En una área Donde tiene Dones Durante este año Usted puede descubrir Que tiene un don De repente Alguien llega Y te dice Oye Tú cantas bien Ya puedes Si alguien Te dice eso Entonces Si nadie Te ha dicho eso De repente Dios Está hablando A ti Por intermedio De otro hermano Y tal vez Debe trabajar Por ejemplo Si eres organizado Trabajar En una secretaría Donde organizas Tal vez Alguien dice Oye Dibujas muy bien Entonces Debería trabajar Donde tenemos Pinturas Y artes Dibujos Entonces Todas estas cosas Usted puede experimentar Entonces Durante este año Experimenta un ministerio Y si En el final del año Descubres Que aquello Fue un sacrificio Y que no haces bien Nada Es dificultoso Para que hagas algo Entonces El otro año Puedes buscar Otra área Para que trabajes Si entonces Si entonces Al final del año Tu dirigente Del ministerio Dice Oye Fue muy bien Haber Tenido Aquí en este ministerio Entonces Tú ya entiendes Que no eres Para aquel ministerio Y vamos a estar En oración Para que encuentres Otro ministerio Entonces Dios De preferencia Él quiere Que nosotros Trabajemos En una parte Donde tenemos Aptitudes Dones Tercero En el libro De primera de Corintios El capítulo 12 Dios dice Que Él da Diferentes dones Diferentes ministerios Nos da Diferentes niveles De energía Y de impacto Por eso Existen personas Que Hacen bien Una Una aula Pero no No consigue Hacer la clase Que la clase Le preste atención Es otro nivel Es importante Entonces Hay personas Que preparan Las clases Y hay personas Que hacen Las clases Y hay personas Que preparan Las artes Para las clases Entonces Todo es Un solo Cuerpo Y todos Valorizan A todos Número cuatro Ese fue el tres Dios nos da Diferentes dones Es el tres Y todo Que la iglesia Necesita Está aquí Solo necesitamos Buscar Para encontrar El cuatro La cuarta Verdad Es que Todo lo que Hacemos Es para El bien Común No es Para una Persona No es Para que Alguien se Sobresalga No es Para que Alguien se Crea Grandioso Maravilloso Todo es Todo es Para el bien Ritmo No tenía No tenía Era mejor Si él cantara Hablando Porque Fue el inicio Del hip hop Entonces Terrible Y Había algo Que en el final De la música No había casi música Pero Alguien quiere cantar Alguna música Ofrecía Era una iglesia Pequeña Entonces Siempre Había este Bendito hermano Y él decía Yo Y entonces Cantaba Cantaba así Así cantaba Me doía Los oídos Me dolía Los oídos Entonces Yo le pregunté Al pastor ¿Por qué Lo deja Cantar? Yo tengo pena Hasta de traer Un amigo Para esta iglesia Si este tipo Canta Mi invitado Se va Ponlo en el final Para que haga Un solo Cuando ya Se termine El culto Con las puertas Encerradas Y el pastor No Nosotros Hacemos Eso Para él Eso Eso Lo hacemos Para él Eso No suena Bien Eso Es importante Para él Pero la Biblia Dice Tiene que ser Para el bien Común No para el bien De uno Entonces Hay cosas Que Es para el bien De todos No para el bien De uno Para que los otros Sean Testes Pruebas El número Cinco En el capítulo Doce De primera De Corintio Él dice Que recuerde Que todos Son importantes Todos son importantes Nosotros vamos A entender Eso Y siempre Evitar Divisiones En la iglesia De un grupo Crece mejor Que los demás O De una persona Crece más importante Que los demás Todos son importantes En la iglesia Y Dios quiere Que evitemos Divisiones El ojo No es mejor Que el oído El oído No es mejor Que la boca La boca No es mejor Que el pie Todos dependemos De los demás Todos son importantes Para la iglesia Dígale A que está A tu lado Usted es importante Tu trabajo Es importante No seas flojo Trabajen Todos tienen que trabajar Número 6 Efesios 4 El versículo 7 Todos fueron Incluso Es semejante Al versículo Al 5 Todos Todo está Incluso En el proyecto De Dios Todos Dios quiere A todos Padre Bendiga Nuestra iglesia La bendición ¿Cuál es la bendición De nuestra iglesia? Es que tenemos 10 mil miembros Y de estos 7 mil Trabajan Y yo espero Que los otros 3 mil Por lo menos Ofrenden Espero Y nuestra meta Es 100% Donde yo viajo Y hablo Con pastores De iglesias Y tengo Oportunidades De algunas iglesias Grandes Ya he escuchado Que tu iglesia Tiene un gran Voluntariado Y como consigues Eso Eso está En la Biblia Está en la Biblia Las personas Les gusta Trabajar Cuando ellas Son hijas De Dios Eso es importante Es para que Todos Trabajen Por eso Tenemos Un ministerio De Los que están Empezando Ahora Las que ya Están aquí A 150 mil Años Tienen ministerio El número 7 En Efesios 4 También La Biblia Dice Que Todo lo que Hacemos Todo lo que Hacemos Es con la finalidad De que la iglesia Crezca En número Crecer En cualidad En calidad Y en maturidad La iglesia Puede crecer Para que la iglesia Crezca Sea más madura El número 8 Ya en 1 Pedro Capítulo 4 Él dice Que nuestra tarea Es usar estos dones Se recuerdan De las dos partes De nuestra misión Una es evangelizar Y la otra es Cuidar uno a los otros Y usen Estos dones Estos talentos Para cuidar A los hermanos Dios te ha dado Talentos Para que puedas Ayudar a tu hermano Y así La iglesia Se va Tornando Cada vez Más unida Sirva A tu hermano Fielmente La Nona verdad Es Para el Para la alabanza De Jesús Para el Lobor De Jesús No es para un dirigente De ministerio No es para el Lobor De un dirigente De música O de un profesor Es para el Lobor El engrandecimiento De Jesús Para la honra Y la gloria De Jesús Para que Jesús Brille Finalmente En el versículo Capítulo 8 Capítulo 4 Capítulo 4 La primera de Pedro Miramos Miramos Y vemos Estoy trabajando Más que Más que El hermano Más que Ella Más que Él Me estoy matando Por este ministerio Para que funcione Y me empiezo A ponerme Molesto Porque me Olvida Que estoy Trabajando Para Dios Y cuando Estás Trabajando Para Dios No importa Lo que Hace O lo que Deja De hacer Porque Lo que Deja De hacer Dios Lo va A pasar Para otro Y tu recompensa Será Mía Estás Loco No lo Dejes Entonces Dios Dice Que Nosotros Debemos Recordar Que estamos Haciendo Eso Para Dios No es Para los Pastores No es Para el Líder De Ministerio No es Para otra Persona Es Para Dios Todo lo Que Haces Todo lo Que Voy a Hacer En Este Año Él Es El Motivo Dios Es La Razón De Mi Trabajo Bien